Todo pasa en 24 horas. Este sábado se vivirá la segunda y última noche del Festival de Interpretación La Bruja del Lago en Bichuquén. El escenario, ubicado en el Parque Colonial, recibirá grandes artistas a contar de las 21 horas. Si bien la entrada es liberada, se invita a donar alimentos no perecibles y agua embotellada para los afectados por incendios. Este sábado y domingo en la Alameda de Linares se desarrollará la fiesta del mote con huesillo. Ambos días la actividad comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá hasta la medianoche. El tradicional brebaje estará acompañado de show infantiles, show artísticos y dos patios de comida. La entrada es liberada. Peyugüe vivirá este fin de semana la vigésima primera versión de la Feria del Mundo Campesino en la Media Luna Municipal. En el Facebook Ilustre Municipalidad de Peyugüe podrá conocer detalles y horarios de este evento, que entre otros tendrá la presentación del grupo Entre Mares y a Sigrid Alegría y las Cuecas de Aparcoa. En el lugar también se recibirán alimentos no perecibles para los damnificados de los incendios de la región de Valparaíso. Todo pasa en 24 horas.